¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar un vídeo del Hey Day Marca de progreso alcanzada Bueno, aquí veis que mando un barquito que me han ayudado Y bueno, pues veis que hay magdalena de mora, palomitas, picantes Y... bueno Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos ¿Vender alguna cosa? Bueno, pues fíjate, si es que no tengo nada casi haciéndose No tengo nada casi Ahora tengo un montón de posiciones haciendo cada cosa, chicos Es que aquí, pues eso Fíjate, magdalenas de estas, que hay dos posiciones para hacer magdalenas Que rápidamente se me acaba Recompensa, siguiente nivel Bueno Nos vamos a pescar un poquito Nos vamos a pescar un poquito Vamos a mirar a ver sitios Si podemos comprar algún Algún sitio Porque esto se compra, pues con lo mismo que se compra en el otro lado Y aquí, bueno, pues hay unos cebos que Hay unos cebos que cuestan Y otros que son gratis Entonces yo siempre, chicos Hago lo gratis Siempre hago lo gratis Tanto en cebos como... Bueno, ahí veis que hay también un chisme de langostas Y aquí la pesca con red Vamos, os puedo asegurar que La mayor parte de las veces que pesco ahora mismo Pesco con red Y ya tengo desbloqueado también el chisme de las langostas Y todo esto Bueno Bueno, ya veis aquí En el libro de pesca Bueno, pues que según vas pescando cosas Que cada vez tienen mayor peso Y mayor tamaño y tal Pues te van dando diamantes ¿Vale? Bueno, vamos a ver Vamos a ver lo que hacemos Los árboles esos están de adorno Estos no se pueden cortar ¿Vale? Y bueno Helado de vainilla Yo creo que el helado de vainilla Tampoco lo puedo hacer todavía Que es La máquina que se está haciendo Es la heladera Y claro Hasta que no esté hecha la heladera Pues no puedo empezar a hacer helado de vainilla Entonces Como me lo van a pedir en el próximo barco Pues me tendrán que ayudar Lo que sí puedo hacer son magdalenas Magdalena de mora Bueno Hacemos magdalena de mora Y A ver A ver Hombre Cuando tengo una máquina sin hacer nada Pues normalmente la pongo a hacer Algo Aunque No me lo hayan pedido ¿Vale? Porque La mejor forma de conseguir dinero Y tal Pues es Teniéndolo siempre todo En A pleno funcionamiento Y bueno Ya veis que por ahora Pues solo tengo dos posiciones Y tal Lo que es Lo que es la La cola de la máquina ¿Vale? La máquina Bueno pues aparte de estar fabricando Lo que fabrica En un momento dado Tiene una serie De 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 posiciones Digamos Para que cuando acabe una cosa Bueno pues se queda ya almacenada Y se mete otra en la máquina A producirse Bueno pues de estas Ahora mismo tengo muy poquitas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuestan diamantes Hacerlas Ya veréis como luego Pues las voy haciendo Me gasto diamantes Hombre la verdad que ahora Ahora mismo Pues si que tengo bastantes diamantes Vamos Le voy a decir los diamantes que tengo Pero son un montón Como setenta y tantos diamantes O algo así Setenta y siete diamantes tengo Entonces bueno pues con setenta y siete diamantes Chicos Ya se pueden Comprar posiciones De todas formas A ver os comento La primera posición que compras Te cuesta pocos diamantes Me parece que cuesta cinco diamantes O algo así Luego la siguiente creo que cuesta dos diamantes más La siguiente dos diamantes más Así hasta que llega un momento Pues que comprar una posición No sé si son dos o tres diamantes más ¿Vale? Pues comprar una posición te puede costar Pues quince diamantes ¿Vale? Pero bueno hay posiciones De determinados productos Que se usan mucho Que yo sí recomiendo que los tengáis Por ejemplo Estoy hablando tan bajito Porque es por la noche Y tengo aquí al lado a Norwellian A mi hijo mayor Es un nick del class of clans Norwellian Que lo que os decía Que hay determinadas posiciones Que sí es interesante Tener muchas Porque son cosas que se requieren Requieren muchas de las máquinas De esos productos para trabajar Por ejemplo Por ejemplo La máquina del azúcar La azucarera Pues esta sí Mira Ahí la tenemos Ahí la tenemos Esta es Una máquina de hacer zumos Es una máquina de hacer zumos No era la que yo pensaba No era la heladera Chicos Yo pensaba que era la heladera No Yo creo que la heladera Ya se ha desbloqueado Pero todavía no tengo dinero Para comprarla Bueno Entonces Por ejemplo El azúcar Pues sí se requiere Se requiere mucho Casi todas las cosas Nos van a requerir O azúcar moreno O azúcar blanco En algunas ocasiones Almíbar Lo que pasa es que almíbar Muy poquitas Por ejemplo Otra cosa que se requiere Muchas veces Pues es el pan Entonces La máquina de pan Pues es así Tengo también compradas Un montón de posiciones ¿Vale? Hombre La máquina por ejemplo De el telar El telar El hacer El hacer telas Y todo esto Pues hombre Hay tela de algodón Que se requiere Para utilizar En otra máquina ¿Por qué? Porque todos los productos Que se hacen en esa máquina Se hacen con tela de algodón ¿Vale? Entonces Bueno Pues ya os digo Que hay un montón de máquinas Que sí se requieren Se requieren cosas Bueno Ya veis que tengo aquí Un montón Un montón de chismas De oveja Que la estoy poniendo a la venta Pero que yo no sé Por qué tengo tanto De 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 pienso de oveja Es igual que palomitas de chile Estas picantes Pues No lo sé Pero bueno Son productos Que se venden rápidamente Ya veis que tengo aquí Unos caballos Tengo un Establo Con Con un caballo Un caballo Ahora tengo dos También tengo un sitio Para perros Y otro sitio Para gatos Pero no he pillado Mis perros Ni gatos Todavía Es que estos Se pillan Con las notitas Estas que hay Con esa notita verde Que hay ahí Y tal Notitas pues De distintos colores Que hay Y es que son Difíciles de conseguir Vale Bueno veis Por ejemplo Posiciones Ahora posiciones Aquí para Para hacer pienso Pues ya tengo Seis en cada uno Vale Estas Si que son Interesantes Tener Tener un montón De ellas Eh Porque oye El hacer pienso Pues 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 Todos los animales Andan Andan Con Con pienso Vale Bueno andan Andan No andan Comen Comen pienso Y bueno Pues aquí veis El caballo El caballo Lo tengo ahí Dormido Y aburrido Posteriormente Luego me di cuenta De que Bueno Pues el caballo Come zanahorias Entonces De vez en cuando Porque yo os decía Joder si de vez en cuando Tengo Tengo que meter aquí Una zanahoria Es porque el caballo Come zanahorias Entonces siempre Hay que tener zanahorias Vale Para darle de comer Y luego Un silbato Cuando le das al silbato Bueno pues el caballo Se pone en funcionamiento El caballo Come zanahorias Por ejemplo Los perros Lo que os estaba diciendo Que los perros Comen bacon Hay que echarles bacon A los gatos Hay que echarles leche Vamos Cada uno Pues come Sus cosas Vale Y Y bueno Lo único Que hay que tener Ya os digo Tiritas Tiritas de estas Papelillos de estos Para pillarlos Para pillarlos Pero vamos Que llega un momento En el que En el que los tienes Lo que pasa Que estos papelitos Pues son los mismos Que se utilizan Que se utilizan Para pillar Para pillar Cebos Pero bueno Oye yo lo tengo Muy claro Que los cebos Pillo siempre El que es gratis Vale Ya Ya tendré tiempo De pillar Los que no son gratis Me imagino Que con los Que son gratis Pues no Pescare Todos los tipos De peces Que requiere el libro Y tal Pero bueno Para pescar Esos peces Tenemos mucho tiempo Vale Bueno Nos ha traído Nos ha traído Un paquetito Aquí el El cartero Habrá que ver Que nos ha traído Chicos Buah Cinco Cinco diamantes Nos ha traído Bueno Yo creí que nos iba a traer Algún regalito De estos que hay Bueno mira Vamos A empezar El próximo derbi Mira Que bien Que nos han echado Una mano Y nos han Llenado el barco Chicos La verdad Que siempre Siempre Vas a encontrar Alguien Que te he hecho Una mano Pero es que yo También he hecho Una mano O sea que Bueno Aumentamos El granero Para 25 cosas más Es muy importante Ir aumentando El granero Lo que pasa Que os digo Lo mismo Que os Os he dicho Con los diamantes Cada vez Que quieres algo Te cuesta más Te cuesta más diamantes Pues aquí también Cada vez que quieres Aumentar el tamaño Del silo Del granero Pues te cuesta Te cuesta más ¿Vale? Pero bueno Oye Es así Y otra cosa Bueno Pues que ya sabéis Ya os he comentado Que los árboles Te los tienen que regar O sea Otros Te los rían a ti Y tú Se los rías a otros Yo es que al principio Creí que eras tú El que te los regabas Y tal Hasta que no Vi que no Que es un tema De ayuda De que tú ayudas A los demás Y los demás Te ayudan a ti No La verdad Que me parece Fenomenal Me parece fenomenal Lo único Bueno Pues que tienes Que tener Un poquito De cuidado De que De estar Pues el mayor Tiempo posible Anunciar en el periódico ¿Vale? O bien O bien Que te lo ríe Que es lo más normal Alguno de tus vecinos Porque A tus vecinos A los que son Del vecindario Les aparece Aquí donde vemos La flechita esta Que hay Bueno Pues ahí les aparece Que La granja De Minicon 96 Necesita ayuda Bueno Como a mí Me aparece Que sus granjas Necesitan ayuda Entonces Vas allí Ves a ver Que le Vas Y ves Que le pasa Y puede ser Que Necesite Que le regues Algún árbol O bien Que necesita Ayuda Para el barco O alguna cosa De este estilo Oye Como buen vecino Le echas una mano Bueno Aquí veis Cuáles son Las tareas Que nos estamos Encontrando Y Bueno Pues yo Pillo La tarea del barco La tarea del barco Todavía estamos En las ligas bajas Entonces Bueno Pues ya veis Que Incluso Acabamos Acabamos de empezar Y ya vamos Los novenos Bueno Me imagino Que será Pues porque Hay gente Que ya ha empezado A hacer cosas Igual Perdón Gente Que tiene que Mandar dos barcos Y ya manda uno O alguna cosa De este estilo ¿Vale? Pero bueno Bueno Chicos Pues La verdad Que el juego Este Está divertido Está entretenido Yo veo Y no lo entiendo Por qué Pues que tampoco Tiene una aceptación Muy Muy grande Entre Entre los suscriptores Tampoco tiene Muchas visitas Pero bueno Chicos Yo Os digo Que voy a seguir Voy a seguir jugando Porque Porque me gusta Porque me lo paso bien Y oye Porque me comunico Pues con Con un Un montón De suscriptores Que son los Que están En el vecindario ¿Vale? Y eso Pues también También es interesante Tener un trato Un poquito Más cercano ¿Vale? A vosotros Hombre Mejor va Pues no No comunicarme Más Con Con otros ¿Eh? A ver Si ya Cuando nos pongan La fibra óptica Pues ya veréis Como esto Va a ser Vamos Va a ser La re leche Pero la re leche Bueno Chicos Pues Ya veis Que esto Pues es eso Es tarde Comer a los animales Venir a pescar Mirad Ahí veis Pues todas las cosas Que nos Que nos cuestan Para costar Para comprar Los cebos Ya veis Que nos cuesta Pues papelillos De estos Y sin embargo Hay otros cebos Pues que son gratis ¿Vale? Nos podemos Volver del sitio De los cebos O bien Dándole a la otra Barca O bien Dándole aquí A la caja Registradora ¿Vale? Bueno chicos Pues yo aprovecho La ocasión Para enviaros Un fuerte abrazo Y un cordial saludo Y ya sabéis Donde estamos ¿Vale? Venga chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Vuestro like Suscribiros Compartir Etcétera Venga Lo dicho Hasta la próxima Bye bye